Todas las culpas para los dos ascensores del edificio. Pero no es tan nada claro que este sea el origen del brote de COVID. 33 vecinos infectados, 6 fallecidos y 2 hospitalizados. Estamos pasando muy mal. Yo ahora estoy en este momento agotado. Agotado porque vuelve a pisar la calle después de un ingreso y una cuarentena. Acabo de salir en este momento. Mi mujer está en el hospital con neumonía. Ya, estoy deseando llegar. Emilio, también positivo. Lo encontramos en la calle, pero no va al supermercado. Estaba ingresado ya y me he recuperado, pero yo vuelvo a tener bastante fiebre. Otra vez al hospital. Las 63 familias que viven en este edificio desde hace semanas comparten sentimientos. Ahí empieza a ser un poco miedo. Con mucho miedo. Acojonados. Y para protegerse, precauciones. Ni una sola ventana cerrada. El portal también abierto. Ir y bajar andando, mascarilla todo el rato y no tocar muchas cosas. La existencia de un supercontagiador o problemas con los circuitos de ventilación del edificio son causas que también se investigan.